Amigos de Level Up, hoy es domingo, lo que significa que tenemos Top 5 y es imposible listar a todos los juegos que han pasado a ser legendarios por su increíble narrativa, gameplay, inmersión e impacto. Muchas sagas llegaron para quedarse, pero sin duda, hay ciertos videojuegos que son más importantes y ardientes que los demás para la historia de este entretenimiento, ya sea por ser pioneros o por perfeccionar ciertas fórmulas. Es por eso que el día de hoy recordamos y honramos 5 juegos que cambiaron a la industria para siempre. Antes de empezar te pedimos por favor darle like al video y al final comentarlo. Yo soy Trash y comenzamos con este Top 5 especial, presentado por los siempre imitados pero jamás igualados, Takis Fuego. Digan lo que digan de este juego, es imposible negar que es uno de los más relevantes, no solo de la actualidad, sino de la última década. Es el videojuego más vendido y descargado de la historia, ya que desde su lanzamiento se ha vendido como pan caliente más de 200 millones de copias a nivel mundial, lo que ha generado más de 400 millones de dólares en ganancias. Es importante decirlo, tenemos que exceptuar a China, quienes cuentan con una edición aparte que a su vez ha sido descargada más de 400 millones de veces. Además de que la franquicia cuenta con varios spin-offs y mercancía como para aventar para arriba, como ropa, juguetes y accesorios, hasta va a tener una película en 2022. Pero no todo es ventas y dinero, el juego fue desarrollado por una sola persona, el ahora famoso Marcus Notchperson, quien en 2009 lanzó una versión preliminar de Minecraft, la cual más tarde se fue actualizando y se podía adquirir por 10 euros, pero con la promesa de que cuando saliera la versión final podrías descargarla gratuitamente. En este sentido, Minecraft inventó el Early Access, que hoy en día es tan común y además sirvió como ejemplo para los desarrolladores independientes, ya que como tal, el juego es un indie. La beta fue un éxito, y con ese dinero Person pudo contactar a más gente y fundar su estudio, Mojang Studios, los cuales trabajaron ya en la versión final, que fue lanzada en 2011. Minecraft además trajo a la mesa algo no tan popular en los videojuegos hasta ese momento, el poder explorar y jugar sin preocuparte en perder o ganar. Sí, los simuladores como The Sims lo hicieron antes, pero la diferencia aquí es que Minecraft aumentó la llama y te motivaba a desarrollar tu creatividad y la libertad de moldear el mundo a tu antojo. A partir de él muchos han tratado de copiarle, pero Minecraft es un fuego único. Otra cosa que engendró es la comunidad que no ha conocido límites, desde youtubers que hicieron su carrera con base en el juego hasta millones de usuarios que se han hecho grandes amigos jugándolo. Por esto, no hay duda de que en la historia de los videojuegos no se puede omitir el nombre de este gran pilar. A pesar de que los juegos de pelea se popularizaron principalmente gracias a Street Fighter, había uno que destacaba por varias razones, Mortal Kombat. Este juego no solo tenía un estilo gráfico llamativo, ya que eran modelos humanos digitalizados en 2D, sino que mientras lo jugabas, sangre, fuego, cabezas mutiladas y extremidades destrozadas volaban por toda la pantalla y asustaban a los papás de todos los niños noventeros extasiados por toda esta violencia nunca antes vista en un juego. Originalmente salió para arcades, pero con el tiempo dio el salto a consolas, entre ellas el Super Nintendo. Para este momento podías jugar algo tierno como Super Mario World y Yoshi's Island y, al mismo tiempo, cambiar de cartucho y en un segundo jugar Mortal Kombat, tal como lo acabamos de describir. Esto hizo que el público de Nintendo se expandiera y, además, enojó a muchos adultos. El alboroto por esta violencia prendió tanto el cerro que llegó al Congreso de Estados Unidos, donde se catalogó a Mortal Kombat y a Night Trap, otro juego de la época, como inductores y glorificadores de la violencia, lo que llevó a la creación del ESRB, o Entertainment Software Rating Board, el cual es un sistema que clasifica a los videojuegos dependiendo su violencia, lenguaje, contenido gráfico y contenido sexual. Todo para que los padres sepan el tipo de juegos que sus hijos consumen. O sea que, gracias a Mortal Kombat, no solo Nintendo se hizo edgy en los noventas, sino que también gracias a él tenemos las espantosas etiquetas que hoy en día están en las cajas de nuestros videojuegos. ¿Gracias? Wolfenstein 3D fue otro juego que se popularizó por su contenido violento, pero no solo por eso, sino también porque fue uno de los primeros juegos comerciales en tener una cámara en primera persona y su movimiento en pseudo 3D, lo cual era bastante revolucionario para la época. Pero nuestro número 3 está reservado para un videojuego que llevó todos esos avances aún más allá, podríamos decir que lo expandió hasta las llamas del infierno y que de hecho fue desarrollado por los mismos creadores de Wolfenstein. Así es, hablo de Doom. It Software sin duda logró algo inimaginable con Wolfenstein 3D, pero con Doom el equipo liderado por John Romero y John Carmack quería intensificar las cosas, principalmente en forma de multijugador en línea. Si ya te dan agruras por comer Takis Fuego, probablemente recuerdes lo complicado que era conectarte a internet en esa época. Y más si era para jugar, por lo que la idea de It Software era más descabellada que Salinas de Gortari. De hecho, fue aquí en Doom que se acuñó el término Deathmatch. Doom no fue el primer juego en el que podías jugar en línea, pero antes de él las opciones eran muy lentas y para nada suaves. Pero la promesa de que con este nuevo juego It Software cambiaría esto para siempre hizo que el tren del hype fuera más rápido que oficinista persiguiendo al camión. El 10 de diciembre de 1993, a la medianoche, en el instante en el que el primer capítulo de Doom se subió, el número de gente queriéndolo descargar fue tan grande que el servidor del juego se cayó varias veces. Y fue a partir de ahí que el multijugador cambiaría para siempre. Además, fue un juego que cambió el futuro del cómputo personal, pues se llegó a decir en algún momento que Doom era la pieza de software más instalada en todo el mundo. Esto obligó a Microsoft a hacer un port del juego para Windows 95 y a decir que Windows era el lugar ideal para jugar en PC. ¿Sabes quién más estaba por ahí en Microsoft? Gabe Newell, quien decidió fundar un estudio de videojuegos después de ver la increíble respuesta que tenían los videojuegos en la PC. Gracias a eso, tenemos Steam. Super Mario Bros. es probablemente el personaje de videojuegos más famoso del planeta. En todos lados vemos su rostro y todo el mundo ha jugado al menos una de sus entregas. Como muchos saben, fue él quien apagó el fuego de la crisis de los videojuegos en 1985 con una elegante y divertida manera de jugar un plataformero en 2D, así que era obvio que estaría en esta lista. Pero aquí no hablaré de su primer juego, el cual claro que es histórico. Mejor me enfocaré en su primera aventura en 3D, Super Mario 64. Antes de este ardiente juego, el 3D en los videojuegos ya existía y hasta Nintendo había jugado con dicha técnica en Star Fox para Super NES. Pero seamos sinceros, fue un buen intento, pero algo crudo. Además de que traducir casi literal lo que se hacía en juegos 2D para 3D hacía que la cámara o la física en general no fueran lo suficientemente cómodas para olvidarnos del 2D. Aquí es donde Miyamoto y su equipo de desarrolladores entran en escena, porque entendieron perfectamente qué se tenía que cambiar para la llegada de Mario a una nueva generación. Obviamente, sí que perdiera su esencia. No por nada el juego tardó en cocinarse tres años, porque Miyamoto quería entender casi a la perfección esta nueva dimensión agregada en un juego en donde la perspectiva lo es todo. Sin duda ese salto al 3D fue un movimiento fogoso y una reinvención total en la fórmula, no solo de los plataformeros, sino en general de la industria. Antes de pasar a nuestro candente número 1, te pedimos darle like a este video, lo compartas, te suscribas a nuestro canal de YouTube y al de Twitch, y que además te des una vuelta por nuestro servidor de Discord, en donde podrás encontrar muchos memes y recomendaciones de juegos que no te puedes perder. Muchos dicen que el que pega primero, pega dos veces. Y a pesar de que Pong no fue el primer videojuego de la historia, fue el primero en disfrutar de éxito comercial en todo el mundo, y sin duda ayudó a establecer lo que sería un juego desde 1972 hasta 1985. No solo porque muchos trataron de copiar su estilo, sino porque también otros se fijaban en él para hacer algo diferente. Fue la base de la industria durante muchos años. Aunque como ya dije antes de Pong ya había otros juegos, en sí fue este el que prendió la antorcha de la industria. No era común que alguien quisiera dedicarse a este negocio porque hacer un videojuego era muy costoso y las ganancias nulas. Únicamente los interesados como Atari y apasionados por la tecnología se acercaban a este mundo. Pong cambió eso. Hizo que para jugar un videojuego no necesariamente tuvieras una computadora, sino que con tener unas cuantas monedas pudieras ir a tu sala de arcades más cercana y pasaras horas de diversión frente a la máquina. Dice la leyenda que la primera máquina de Pong fue instalada precariamente en un bar de Silicon Valley. Se quedó ahí toda la noche rodeada de borrachos que no pararon en ningún momento de jugar. El contenedor de monedas se llenó y cada vez que iban a revisar estaba a reventar. Amigos, este fue el nacimiento de la industria. Después dio el salto a las consolas, lo que hizo que Atari se forrara como Bob Esponja Cholo y quisiera explotar este mercado. Eventualmente, el querer sacar tantos videojuegos fue lo que quemó su reputación y que casi mata la industria. Ya Nintendo después reinventaría la fórmula, pero en sí fue Atari y Pong quienes la crearon, los que pusieron las primeras piedras para el imperio que hoy en día nos regala tanta felicidad. Y así llegamos al final de otro Top 5. ¿Qué otro videojuego crees que fue vital para que la industria sea lo que es hoy en día? Esto fue el Top 5 presentado por el increíble sabor de Takis Fuego. Yo soy Thrash y nos vemos el próximo domingo.